Un saludo a Juan Gustavo, Lolita Pérez, Gerald Vega, José Luis Castro Flores, Cruz Almaraz Ximena Isabel, Luis Carlos, Alicia López, Marcela Norca Soto Pérez, Karina Valverde Arias, Jairo Salvador. 10 animales que rara vez son vistos por los humanos, y la naturaleza no deja de sorprendernos. Hoy, en Top 10 Mejores, conoceremos 10 animales que pocas veces son vistos por los humanos, y tal vez no quieras toparte con algunos. Número 10. Oso Kermode. Este oso es una subespecie del oso negro que habita en la costa central de la Columbia Británica. Es llamado también oso espíritu por la mitología de los pueblos del lugar, debido a que por ser blanco y extraño de ver, se creían que era el espíritu del bosque. A pesar de su pelaje blanco, no pertenece a los albinos. Esta especie genéticamente única fue declarada en 2006 por el gobernador de la Columbia Británica como el animal oficial de la Columbia Británica, convirtiéndolo así en un símbolo provincial. Número 9. Delfín Vaca. También llamado Delfín Cruzado, ese delfín se encuentra en las aguas antárticas y subantárticas. Han sido rara vez vistos según la historia, siendo su primera vez en 1820, a partir de un dibujo hecho en el Pacífico Sur, para en 1824 ser declarado como una nueva especie Bokoi y Gaimard. Estos hermosos animales cuentan con un color blanco y negro, por lo que coloquialmente se le conoció como vaca marina. En cada lado hay una mancha blanca por su cabeza, por encima del hocico, ojos y aleta pectoral. Pueden llegar a medir 1,8 metros y pesar de 90 a 120 kilos. Número 8. Nautilus. El Nautilus es un género de moluscos cefalópodos, del que sobreviven solo tres especies hasta hoy en día. Su nombre conlleva un punto de origen que viene del griego, y en español significa marinero. Este nombre es a su vez compartido con otras especies del género Alonautilus, las cuales se diferencian en gran manera de ella. Estos se encuentran exclusivamente en los océanos Pacífico e Índico. La razón por la cual son tan poco vistos y raros es porque se suelen estar a varios cientos de metros de profundidad, ascendiendo a aguas superficiales, solo para alimentarse por la noche. Número 7. Rana del Titicaca. También llamada la rana gigante del lago Titicaca, es propia de este lago, y posee un cuerpo grande con cabeza redondeada frontalmente ancha y aplanada. Tímpano oculto. Esta especie de rana es completamente acuática y respira por su piel. Posee varios pliegues de esta por su cuerpo, los cuales permiten aumentar la absorción de oxígeno, característica que se ve en otros anfibios acuáticos. Esta fue vista por primera vez a principios de los 70, en una expedición dirigida por Jakes y Vance Costeau, quien informó sobre ejemplares de esta especie que medían hasta 50 centímetros. Número 6. El Narval. Es un animal acuático similar en muchos aspectos a un delfín, debido a que este también es un mamífero que solo posee un cuerno en el centro de su cabeza, aunque realmente ese cuerno es un diente, el cual mide unos 300 centímetros y pesa al menos 10 kilos. Esta especie se encuentra en los océanos del Ártico y pesa normalmente una tonelada, siendo animales sumamente grandes que pueden medir, en el caso de los machos, de 4 a 6 metros, y las hembras alrededor de 3,5 metros. Su expectativa de vida ronda los 50 años. Número 5. Pez Remo. El pez remo es el pez con huesos más largo de todo el océano, y es el más importante de los arenques, quienes habitan en las profundidades del mar. Normalmente, incluso más de mil metros de profundidad, debido a que se halla a profundidad de las aguas. Se creía que ver uno traía catástrofes, pues si estaba en la superficie, es porque se aproximaba un terremoto o un tsunami. Los japoneses le decían el mensajero del palacio del dios del mar. Además de ser el pez huesudo más largo, también es de los pocos peces sin escamas que existen. Número 4. Tiburón Lagarto. Este tipo de tiburón es autóctono del suroeste del océano Atlántico, entrándose exclusivamente en las aguas de Brasil. Su tamaño varía dependiendo del sexo. Las hembras miden al menos 67 centímetros de largo, mientras que los machos son un tanto más pequeños, midiendo un promedio de 61 centímetros de longitud. Estos animales no representan una amenaza para el ser humano. Se reproducen por medio de huevos, aunque poco se sabe de la reproducción de esta especie, debido a su rareza y poco estudio. Solo se supone que las hembras maduran al llegar a unos 55 centímetros de longitud, y es probable que los machos lo hagan antes. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji del animal que nunca has visto. Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Salpa. La salpa es una rara especie que no es clasificada ni como pez ni como medusa. En realidad, forma parte de la familia de los animales llamados tunicados. Tienen la cualidad de ser hermafroditas, y su forma de reproducirse es la alternancia generacional, es decir, que pueden cometer el acto de reproducirse, clonándose a sí mismas o a través de gametos masculinos y femeninos que se multiplican rápidamente. Se alimentan de fitoplancton y atrapan el carbono soltándolo como pelotas fecales que pesan tanto que van al fondo del mar, cumpliendo un papel muy bueno para el ecosistema. Número 2. Tortuga china de caparazón blando. Esta especie de tortuga puede llegar a pesar entre 25 y 30 kilogramos, siendo las hembras más grandes que los machos. Su caparazón es de color castaño, de forma ovalada y plano. Su periodo de puesta se da entre marzo y junio, casi siempre en zonas arenosas cercanas al agua. La hembra cafa un hoyo de 20 centímetros de diámetro y de 20 a 40 centímetros de profundidad para colocar sus huevos, posteriormente cubrir el hueco de arena de nuevo y abandonarlo. Al cabo de 2 o 3 meses salen crías. Número 1. Serpientes albinas. Las serpientes albinas son serpientes que sufren del binismo, y son muy difíciles de ver. Es más, debido a su rareza, en muchos lugares en Japón se les rinde culto de muchas formas. Algunos consideran que el avistamiento de esta trae consigo prosperidad y buena fortuna, mientras otros las ven como las diosas del agua. Se dice que si intentas asustarlas, o las matas, empobrecerás y enfermarás, según ciertas leyendas urbanas de la localidad. Pero por más que el hombre las venere, en su ciclo natural son serpientes menos favorecidas, pues en vista de su decoloración, se les dificultan procesos básicos como por ejemplo el captar y reflejar la luz solar para alcanzar una temperatura óptima. Y también carecen de la capacidad de camuflaje, volviendo o complicada la caza de sus presas, además de convertirlas en un blanco fácil para los depredadores que las acechen. ¡Hasta aquí nuestro top! ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. ¡Aquí en Top 10 Mejores! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!